¿Qué es el fan service en la animación? A tal grado que las compañías productoras dan la impresión de perder el enfoque o bien de ser víctimas de las regulaciones sin sentido. Dicho lo anterior, comenzaremos hablando del fan service en las series animadas y posteriormente en los videojuegos. Para empezar con el análisis de lo bueno y lo malo del fan service en las series animadas, aclaremos que dejaremos fuera animes como High School of the Dead, High School DXD o Rosario Vampire, etc. Todos los anteriores pertenecientes al género eschi y que fueron creados para satisfacer un público determinado. En otras palabras, son obras creadas enteramente para satisfacer las necesidades banales y viscerales que caracterizan a los fanboys y fangirls, y por lo tanto no han sufrido una deformación argumental o de diseño que altere su historia o sus personajes, y que de hecho son un buen ejemplo de cómo satisfacer a determinado público sin faltar al respeto a una obra en sí misma, ya que desde su concepción son evidentes sus alcances y objetivos. Ahora bien, para adentrarnos en lo que ha sucedido en fechas relativamente recientes con el fan service en la animación, es necesario hablar de lo que algunas casas productoras, canales y cadenas televisivas entienden por fan service, porque al contrario de lo que hablamos en la primera parte, parece que su definición de fan service es encasillar el género de la animación al público infantil, guiados por la tendencia de lo políticamente correcto. Es así que tenemos como claros ejemplos de lo anterior a series como Teen Titans Go, que a pesar de que fue creada para un público de 3 a 6 años, no fue en general bien recibida porque no necesitábamos los fans, una versión infantil de superhéroes de DC Comics, un editorial que se caracteriza porque sus historias y personajes son de alguna manera sombríos y al ver lo que les hicieron con esta parodia, dejen los fans una sensación de incertidumbre al pensar hasta dónde pueden ser capaces de dañar un personaje y el alcance que esto puede tener si se continúa con esta tendencia. Algo muy similar le ocurrió, o ocurrió mejor dicho, con Thundercats Row, que por decirlo menos, esta producción es un insulto no solo al público, sino a la obra original y a sus objetivos que fueron paralelamente comerciales entre la difusión de la serie con su parafernalia y debido al éxito que tuvo, se profundizó en la historia y sus personajes hasta lograr una aceptación general de los amantes de la cultura pop. Al punto que quiero llegar es que no era necesario acercarse al público infantil de esta manera, ya que series animadas como Thundercats o Teen Titans, cuando son vistas por niños pequeños, fomentan en ellos el gusto no solo por los personajes, sino por la historia y las situaciones que viven. Es así que desarrollan la capacidad de seguir una continuidad, agudizan su capacidad de discernimiento por conceptos básicos como lo son el bien y el mal en términos axiológicos, y adquieren la capacidad de diferenciar una situación seria de una que no lo es, al mismo tiempo que se divierten con las aventuras de sus héroes. Por el contrario, un ambiente lleno de comicidad en un entorno carente de sustentos argumentales con situaciones repetitivas, lo único que fomenta en el espectador infantil es la creencia de que todo puede tomarse con gracia, además de no delimitar correctamente los conceptos de correcto e incorrecto al no tener una presencia antagónica real entre los personajes, ya que en este tipo de producciones, hasta los enemigos de los protagonistas actúan de una manera infantil. Ahora bien, muchos pueden estar pensando que desde hace más de 30 a 40 años se ha degradado el tono de las historias de los superhéroes con producciones como Los Super Amigos o Spider-Man and His Amazing Friends, en español Spider-Man, Iceman y Estrella de Fuego. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que este tipo de producciones sucedieron el éxito de producciones live action como Batman de 1966, y su finalidad era la misma, extrapolar el éxito de los personajes a la pantalla, ahora enfocándose en un público infantil, para acercarlo al mundo de los cómics, ya que sí, individualmente estas producciones animadas carecían en muchos casos de continuidad. Sin embargo, tenían personajes con un trasfondo, con un objetivo claro y realizando las acciones típicas de superhéroes y villanos. No presentaban situaciones infantiles sin argumento. De hecho, la estructura de los episodios, por simple que fuera, establecía el propósito de la existencia o intervención de los personajes. Es decir, teníamos una parte introductoria, el desarrollo del conflicto, la problemática por dar fin al conflicto, la solución del mismo conflicto y una conclusión. Elementos básicos en una narrativa que dan como resultado que se genera en el espectador un gusto por el personaje y por la historia. Otra situación muy desagradable y muy frecuente la encontramos en el anime, o anime, y es la censura y alteración de imágenes y diálogos para adecuarlo al público occidental. Dichas ediciones alteran la perspectiva de la historia o, al menos, hacen que la animación y el diseño de los personajes parezcan ridículos. Y para explicarme mencionaré algunos casos descarados de censura preintroducción al mercado occidental. Y bueno, en primer lugar, la censura en el género de los personajes. Tenemos, por ejemplo, a Águila o Eagle Vision y Soisaito Suasai de Guerreras Mágicas y Selormun, respectivamente. A este par, los hicieron pasar por mujeres por su inclinación homosexual. En segundo lugar, tenemos o podemos mencionar la adicción al tabaco de Sanji en One Piece, que fue cambiado por adicción a las paletas. En tercer lugar, la desaparición de armas de fuego y cambio de atuendo en personajes femeninos en series como Yu-Gi-Oh! De verdad, nunca me percaté de lo atemorizante que puede ser un dedo índice. En cuarto lugar, no vamos a mencionar un anime en general, sino el hecho de cubrir una porción de la pantalla o cambiar la coloración de la escena para censurar violencia o sangre. Y en quinto lugar, dos casos de censura con resultados contrarios a los que se esperaban. Y de hecho, dan un poco de risa. El primer caso es la evidente relación sentimental entre Sailor Ranus y Sailor Neptune en Sailor Moon. Solo para la versión norteamericana hicieron que estas fueran primas tratando de explicar con esto la forma en la que interactuaban entre ellas. Es así que en Estados Unidos, su relación se convirtió prácticamente en incesto. El segundo caso es del nuevo anime en CGI de Saint Seiya, y de hecho podemos hablar un video completo de todo lo que le ha pasado a Saint Seiya por el fanservice, donde volvieron mujer a Shun. Si los responsables de la censura buscan que todo contenido sea políticamente correcto, me gustaría ver cómo manejarán el hecho de que Yune de Camaleón le muestre su rostro a Shun. ¿Van a forzar una relación lésbica? ¿O si quiere existirá? ¿Por no decir que contradijeron una de las principales leyes de Atena respecto al uso de una máscara en santos femeninos? ¿O acaso volverá a Shun una Saint Seiya? Si es una Saint Seiya, ¿por qué no está al lado de Atena? No me malentiendan. No estoy en contra de una libre expresión de la sexualidad. Estoy en contra de la alteración de los personajes, ya que es malo y lamentable al mismo nivel tanto el hecho de encubrirlo como de forzarlo. En resumen, no es necesario con la finalidad por parte de las productoras de obtener mayores ganancias y aceptación degradar el concepto de una historia y sus personajes porque en principio el público ya tiene un concepto definido de los anteriores y por lo tanto espera cierto tipo de contenido y cierta calidad. En segundo lugar, a lo largo de la historia del cine y la televisión se han creado infinidad de obras originales para públicos específicos, producciones que han tenido éxito a nivel internacional porque desde su concepción crean un entorno y personajes idóneos para el público al que van dirigidos. Y para cerrar con esta parte de nuestro análisis, lanzo algunas preguntas y me gustaría que dejaran sus respuestas en la caja de comentarios. Si existen versiones infantiles de las series que mencionamos, ¿creen que tendrían éxito producciones de terror de Barney o The System Street o Plaza Sésamo? ¿Será necesario forzar una relación homosexual entre Batman y Superman o entre Spider-Man y Iron Man? ¿Se deben cambiar las peleas en series animadas por debates con un moderador? Por favor dejen sus respuestas abajo, sí fue en tono de broma, pero parece que nos estamos acercando poco a poco a estos extremos. Ahora pasemos con los videojuegos. Un tema muy controvertido por varias razones. En primer lugar, pese a que nos encontramos en una época en la cual la vida del ser humano está estrechamente, si no es que de manera simbiótica ligada a la tecnología, la sociedad en general se aferra a la creencia de que un videojuego es un producto para niños o en su defecto, para gente inmadura. Es por lo anterior que en esta última década hemos presenciado un sinfín de declaraciones, ediciones, censuras o alteraciones en juegos y personajes que han dado lugar al descontento generalizado de los fans de los videojuegos. Para explicarlo mejor, vamos a utilizar una vez más algunos ejemplos. Disculpen. En primer lugar, tenemos los intentos por desexualizar personajes femeninos, tales como Rainbow Mika de Street Fighter V, el reciente anuncio de la censura para Tifa Lockhart de Final Fantasy, o la pose de Tracer en Overwatch. Es comprensible desde el punto de vista de mesura y respeto hacia el público. Sin embargo, aquí hay una línea muy delgada que constantemente se rompe. El diseño de los personajes no trata de faltar al respeto a nadie, ni de encasillar un género dentro de un estereotipo. Pareciera que los estudios y departamentos éticos olvidan que antes que cualquier otra cosa, el contenido de un videojuego es ficción. ¿Qué sigue? ¿Un hábito para Mai Shiranui? ¿O tal vez evitar a toda costa que Samus Aran aparezca sin armadura? Además de que no solo los personajes femeninos en los videojuegos están sexualizados. Sin embargo, otra característica de los videojuegos en general es que muchos piensan que es un producto para varones, cuando la realidad es que no poseen un género al cual vayan dirigido. En segundo lugar, tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar y es la violencia. Desde el hecho de que gran parte de los videojuegos se basan en eliminar enemigos, se ha utilizado como pretexto para innumerables y lamentables crímenes, que estos se originaron o desencadenaron porque el perpetrador gustaba de cierto videojuego lleno de violencia y muerte. En lo personal me parece ridículo el ya por demás agotado argumento anterior, ya que sería tanto como decir que un lector ha sido a novelas policíacas es un asesino en serie en potencia o alguien adepto o adepta a películas románticas es propenso a la ninfomanía. Tan ridículo como sonó lo anterior es el hecho de querer culpar un producto, cualquiera que éste sea, del comportamiento irracional y muchas veces reprobable de ciertas personas. Sin embargo, la incomprensión de la psiquis humana y el mal hábito de culpar a terceros de errores propios afecta en varios niveles el mundo de los videojuegos, al forzar a los desarrolladores a aplicar cambios estéticos que alteran completamente la perspectiva del jugador. Claros ejemplos como el cambio de sangre por sudor en las primeras entregas de Mortal Kombat para consolas, cuchillas por bolas de metal en Final Fantasy, o el cambio de seres humanos por mecas en Probotector, una versión europea de Contra, son prueba de lo anterior. Ahora, en tercer término, hablemos del alcance. No desde el punto de vista de las ventas que tiene un juego, sino del acceso que se tiene al producto por parte del público. Muchos han sido ya los que se quejan de que el contenido de juegos como Grand Theft Auto, Manhunt, o inclusive sagas de terror como Resident Evil o la desafortunadamente extinta Silent Hill, no son para niños. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué tan irresponsable se tiene que ser como padre o como tutor para permitir que un niño juegue un videojuego que desde el empaque o la pantalla de compra digital indica cuál es la edad adecuada para la temática que trata? ¿Qué tan obtuso tiene que ser el razonamiento de alguien para darse cuenta, o para no darse cuenta, de que si aparece una etiqueta con la leyenda Peggy más un número, este número es la edad a partir de la cual es recomendable consumir el producto o jugar este videojuego? En resumen, gran parte de la culpa de la censura por lo políticamente correcto y que en este caso contradice lo que quieren los fans, viene de prejuicios sociales generados por una carencia bastante grande de información, y más preocupante aún, por prejuicios acerca del objetivo y alcance de los videojuegos. Que no son más que obras de ficción, que tienen la única y simple meta de entretener y divertir a los consumidores. A modo de conclusión, a lo largo de estos tres videos comentamos aspectos del fanservice que afectan tanto de manera positiva como negativa a las nuevas producciones. Analizamos cómo los fans, fanboys y fangirls, no son los verdugos de la caída de grandes sagas, personajes o historias, sino también son víctimas, o somos víctimas, lo digo como fan, bien de su propia ignorancia, bien de la ignorancia de otros. La recomendación que hago, de manera personal, es que se debe ser en primer lugar tolerante, no de la manera abnegada que algunos puedan entender o como fans aceptar cualquier bodrio que nos pongan delante nuestro, sino entender que no tenemos derecho a criticar ni exigir cambios en un producto si no lo comprendemos. Es también necesario cierto grado de responsabilidad respecto al contenido que se va a consumir para no generar en nosotros mismos prejuicios que incluso carecen de fundamento social y finalmente disfrutar de todas aquellas historias, sagas y personajes que continúan evolucionando y satisfaciendo nuestras expectativas sin querer adaptarlas a lo que nosotros como público esperamos, hablando de manera general, ya que si en primer lugar gustamos como fans de estas obras, fue por la forma en la que fueron desarrolladas. Bueno, eso es todo por esta ocasión y con esta serie de videos hablando de lo bueno y lo malo del fanservice. Si les gustaría que tocara algún tema de manera más profunda, no duden en dejarlo por favor en la caja de comentarios. De igual modo, agradecemos sus suscripciones, sus campanazos, sus likes, sus vistas, sus dislikes, sus compartidas, sus etcéteras, todo lo que ustedes quieran agregar. Y bueno, si quieren seguirnos, también abajo están los links de Patreon, los links de las redes sociales. Recuerden, queremos llegar a mil suscriptores para poder continuar con este trabajo en The Dark Reviews. Si tienen alguna idea para mejorar el contenido del canal desde temas del mismo contenido, válgase la redundancia de la edición, alguna sugerencia, etcétera, muy bien recibida. Por mi parte, esto sería todo. Les deseo un excelente fin de semana. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews. Hasta luego.